Mis videos llegan a ustedes gracias a TeCambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Usa el cupón JUGOX para obtener una mejor en tu primera operación y accede a todos los beneficios TeCambio. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com Una añusta del incanato padeció lo que nadie merece padecer. Se cubría el cuerpo de excrementos para oler mal y evitar que aquellos despreciables hombres se acerquen para ultrajarla. La ataron a un poste y fue salvajemente golpeada con mazos y macanas. Ni el crujir de los huesos rotos eran aviso para detener ese aniquilamiento. A inicios del virreinato del Perú, alrededor del año 1540, una mujer soportó un conjunto de atroces torturas perpetradas por los españoles. Vejaciones y ultrajes nunca antes cometidos contra una persona de la realeza incaica. Su tenacidad, estoicismo ante el dolor y sobre todo su fidelidad a la resistencia incaica le valieron para ser considerada como una mártir del Tahuantinsuyo. Ninguna mujer en la historia del incanato ha sido víctima de tal ensañamiento por parte de los españoles y por parte de la tribu de los cañaris. Su único delito fue ser siempre fiel a manco inca y negarse a los caprichos sexuales de un conquistador español. El nombre de esta ñusta era cura Oclio. Los relatos de los cronistas Pedro Cieza de León, Pedro Pizarro y el historiador contemporáneo José González Ochoa narran la historia de cómo una mujer aguantó un conjunto de vejaciones las cuales no se habían cometido antes contra una miembro mujer de la nobleza incaica o al menos no se tiene registro en la historia oral de un suceso semejante en tiempos pasados. Y más aún, al tratarse de crímenes motivados por sentimientos de odio, rincor, venganza y otras razones estrictamente personales en lugar de bélicas puede considerarse como el primer acto de feminicidio de la historia peruana de la cual se tiene registro en crónicas. La vida trágica de cura Oclio lastimosamente ha quedado en el olvido y pocas veces su importancia es tomada en cuenta en el vasto espectro académico de la historia del Perú. Por eso hoy vamos a rescatar esta historia para que siempre quede presente en nuestro imaginario cultural y que no vuelva a ser olvidada. Para adentrarnos en lo que fue la vida de cura Oclio debemos saber que fue hija del inca Huayna Capac. O sea, tuvo muchos hermanos y medios hermanos entre los cuales están Huáscar, Atahualpa, Manco Inca, entre otros. Desde su niñez, cura Oclio fue testigo de la encarnizada guerra civil fratricida donde prácticamente fue aniquilada la panaca de Huáscar. Y este fue uno de los sucesos más sanguinarios que se cometieron antes de la llegada de los españoles. Lo que sucedió fue que luego de la derrota de Huáscar ante Atahualpa, el primero fue tomado prisionero y luego obligado a presenciar la ejecución de toda su familia, incluidas mujeres y niños. Algo muy similar a cuando Tupac Amaru II fue obligado a presenciar la ejecución de los suyos. Los métodos de aniquilación cometidos por el ejército atahualpista contra la familia de Huáscar fueron muy viscerales. El historiador Julio Villanueva recoge algunas crónicas las cuales indican que fueron varios días de crueldad donde Atahualpa, de manera expresa, mandó a torturar y matar a la esposa, hijos, curacas y funcionarios reales de Huáscar. Un grupo fue llevado a Sacsayhuaman donde hicieron pasear al cautivo Huáscar. Aquellos que se arrodillaban ante él eran salvajemente aporreados con champis. A otro grupo conformado por mujeres y niños los concentraron en el Coricancha donde los mataron con armas punzocortantes. Algunos relatos muy crudos narran que había mujeres embarazadas a quienes se les sesgó el vientre para luego pisotear sus fetos. La ñusta curaoclio se salvó de ser víctima de estas salvajadas pero no se libró de ser testigo de ellas, aún a la corta edad de aproximadamente 15 años. Atahualpa estaba en el norte y mandó a traer a su medio hermano Huáscar a su presencia en Cajamarca. Entonces se inició un viaje donde Huáscar era conducido a pie, descalzo, atado de una soga al cuello, con escasa comida y bebida y sin abrigo. Pero Atahualpa en ese momento fue capturado por Francisco Pizarro, quien lo encerró en un cuarto. Atahualpa temió que Pizarro liberase a Huáscar y que éste se vuelva aliado del español, así que mandó a matar a su hermano a medio camino. Lo que pasó luego con Atahualpa ya lo sabemos. Fue ejecutado por los españoles y entre las acusaciones en su contra estaban precisamente ese asesinato y la masacre de Cusco. Manco Inca, uno de los hermanos de Atahualpa que había huido del Cusco, se encontró con Pizarro en el norte y le dio su respaldo. O sea, en un principio apoyó a los españoles. Es más, los veía como salvadores ya que aparentemente estos habían acabado con la tan terrible guerra y habían vengado todos los crímenes de Atahualpa. Por ende, Manco Inca los ayudó en todo lo que pedían, los condujo al Cusco, incluso les dio riquezas. En 1533, Francisco Pizarro, para ganar la confianza del pueblo, decidió nombrar como Inca a Manco Inca, quien era otro de los tantos hijos de Huaynakápac. El nuevo Inca tomó como esposa a su media hermana cura Oclio, lo cual era una práctica muy común. La nobleza incaica, al igual que gran parte de las realezas europeas de la época medieval, casi siempre ha sido endogámica. O sea, se casaban entre primos, hermanos, medios hermanos, tía sobrino o tío sobrina. La unión amorosa entre Manco Inca y cura Oclio dio como fruto un hijo que nació en 1535, Zahiri Tupac. Sabemos que Francisco Pizarro vino desde España con varios de sus hermanos, entre ellos Hernando Pizarro, Juan Pizarro y Gonzalo Pizarro. Este último es quien nos interesa porque toma protagonismo en el presente relato. Gonzalo Pizarro vio que su hermano Francisco había tomado como esposa a Quispe Siza, una hermana de Atahualpa a quien luego bautizó como Inés Guaylas. Al ver esto, Gonzalo Pizarro dijo, si mi hermano puede tomar como esposa a una indígena de estas tierras, ¿por qué yo no? Se preguntaba. Es ahí donde le nace un interés por cura Oclio. Quiso hacerla su amante. El inconveniente es que ella ya tenía pareja, pero Gonzalo no iba a dar su brazo a torcer. La solicitud fue primero por las buenas. Le pidió a Manco Inca que le cediese su mujer, como si fuera ella cualquier objeto o trofeo. Manco Inca dijo que no y trató de convencer a Gonzalo de tomar otras esposas. Le ofreció incontables indígenas, las más bellas, pero Gonzalo Pizarro estaba empecinado con cura Oclio. Ante la negativa del Inca, la cuestión pasó a ser por las malas. Manco Inca fue encerrado en su propio palacio y no lo dejaron salir por órdenes de Gonzalo Pizarro. Para poder salir, el Inca, que por lo visto ya no tenía poder alguno como tal, tuvo que sobornar a los españoles que lo vigilaban prometiéndoles traerles oro. Pero, solo así pudo librarse de su encierro. Este breve pero insulso cautiverio, junto con la insolencia de querer quitarle la esposa, sumado a las humillaciones a las que estaba expuesto y a todos los abusos constantes contra los indígenas, provocaron que Manco Inca, en abril de 1536, se enfrentara abiertamente contra los españoles. La alianza se cortó. El Inca ya no los iba a apoyar como lo había hecho en un principio. Por el contrario, inició contra los españoles la rebelión más grande hasta entonces para expulsarlos del territorio. Es así que Manco Inca se dirigió al pueblo de Yucay, en el actual Urubamba, donde convocó un gran ejército. Cura Oclio, su esposa, decidió acompañarlo a donde fuese. Dispuso que lo iba a apoyar en todo momento durante su sublevación, que no se iba a separar de él jamás. Abandonó la ciudad de Cusco, a escondidas de Gonzalo Pizarro, que no dejaba de acosarla y vilipendiarla por negarse a ser su amante. Prácticamente, ella escapó de sus manos. Días más tarde, Manco Inca, Cura Oclio y el pequeño Zairi Tupac se replegaron en la región montañosa del Vilcabamba, al norte de Cusco. Desde allí, lejos de los españoles y del acecho del acosador Gonzalo Pizarro, el Inca gobernó en el exilio. En 1539 ocurrió lo funesto, lo que menos estaban esperando. Gonzalo Pizarro y sus secuaces dieron con el refugio de Vilcabamba y lo atacaron. Durante el asalto, dieron muerte a muchas de las personas que conformaban el círculo cercano del Inca y tomaron como prisionera a la Coya Cura Oclio, y es aquí donde comenzó su martirio y cautiverio. Ella fue conducida a Cusco tal como condujeron a Huáscar, con una soga al cuello como si fuera un animal de carga. Durante el viaje, Gonzalo Pizarro la obligaba a tener relaciones sexuales con él, y como ella ejercía resistencia, él la golpeaba duramente para lograr su cometido. En ocasiones, y debido al resentimiento por no ser correspondido, permitía que los demás soldados del escuadrón abusaran de ella. Y así lo hacían, durante horas, causándole lesiones, sin tener una pizca de misericordia. Algunos relatos cuentan que durante el camino hacia Cusco, la prisionera se cubrió el cuerpo de excrementos y cosas siriondas para causar asco y así evitar que se acerquen Gonzalo Pizarro y sus hombres que querían violarla. Pero si se toma atención al relato de Pedro Cieza de León, esta acción desesperada de la Coya no impidió que Gonzalo y sus hombres la poseyeran con violencia y sin compasión. Ya en Cusco, Francisco Pizarro, el hermano de Gonzalo, intentó negociar la rendición de Manco Inca. Mandó emisarios para que le digan lo siguiente, Manco Inca, tú te rindes ahora y te devolvemos a tu mujer. De lo contrario, la mataremos. O sea, Curauglio se había convertido en una moneda de cambio. Este golpe bajo contra el Inca solo hizo que estallara su furia. Lo que hizo en ese momento fue ordenar el asesinato de estos emisarios de los españoles. Luego se propuso rescatar a su mujer para luego continuar con la guerra. Cuando Francisco Pizarro se enteró de que mataron a sus hombres, estalló también en cólera. Fue tanto su enojo que mandó a torturar a la joven Curauglio. En eso se da cuenta de algo. Si la etnia de los cañaris guarda todavía rencor por los abusos cometidos por Atahualpa, es seguro que quieran desquitarse con la mujer de Manco Inca. Entonces ya lo tenía decidido. Curauglio fue entregada a los cañaris. Lo que sucedió a partir de aquí es relatado por uno de los hermanos del clan Pizarro, un joven de nombre Pedro. Él registró en sus crónicas y con alto nivel de detalles la serie de torturas, vejaciones y ultrajes de las cuales la joven Coya fue tristemente víctima. La desnudaron, la golpearon, la violaron, no una ni dos sino repetidas veces y de todas las maneras posibles, durante varias horas, lastimándola al punto de casi provocarle un desmayo. Así la tuvieron hasta que se cansaron. Y por si esto no fuera suficiente, estando ella desnuda, sangrando, herida de gravedad, la maniataron de manos y pies y la colgaron de un poste. Y conservando aún una brisna de conciencia, Curauglio fue salvajemente apaleada en todo el cuerpo con masos y macanas. Ni el sonido del crujir de los huesos que se rompían eran aviso para detener el aniquilamiento. Lo más sorprendente es que ella recibía los golpes en silencio, soportando el sentir de cómo se le desfiguraba el cuerpo. No le golpeaban en la cabeza porque querían que esté consciente en todo momento. Los españoles, quienes eran testigos de esta matanza, miraban atónitos cómo la Coya del Inca no emitía siquiera un quejido, y no porque esté inconsciente, cosa incierta, sino porque ella no quería darles la satisfacción de verla sufrir. De pronto, alguien detuvo el linchamiento. Y no lo hizo para darlo por finalizado. Lo hizo para dar paso a otro método de tortura. El arco y la flecha. Los cañaris cargaron sus arcos desde cierta distancia y comenzaron a disparar uno por uno. Cada saeta se hundía en el cuerpo de curaoclio provocando agudo dolor, pero ella se mantenía en silencio tratando de reprimir el sufrimiento. Los españoles querían oírla gritar, verla sufrir, sentirla padecer, pero ella se mantenía estoica, firme, sin sentimientos, manteniendo el dolor por dentro. No estaba dispuesta a complacerlos con la exposición de su dolor, pues a fin de cuentas, ese es el objetivo de toda ejecución, el castigo. Si el condenado es indiferente al castigo, se diría que éste no está dando resultados. Lo contraproducente de fingir indiferencia es que la tortura no cesará hasta que no se manifieste el sufrimiento. Las flechas siguen llegando. Silban en el aire antes de incrustarse en la carne. No van a parar hasta que grite, llore y clame piedad. De pronto, una de las saetas se enterró con firmeza en el centro del pecho, estremeciendo todo su cuerpo. Se supone que cuando un corazón es lastimado de esta manera, deja de latir, pero el de ella latió unos segundos más. Solo unos segundos más, los cuales fueron suficientes para reunir todo su coraje, y entiéndase por coraje todas las acepciones del diccionario. Reunió todo su coraje, y con el último sorbo de fuerza y aliento, levantó la cabeza y gritó en tono desafiante. ¿Sacan su ira con una mujer? Dense prisa y acaben conmigo y así podrán satisfacer todos sus deseos. Así lo narran las crónicas. Dichas estas palabras, su alma escapó de su cuerpo para siempre. El joven Pedro Pizarro escribió, Cosa de admiración que una mujer no se quejase ni hablase ni hiciese ningún mudamiento con el dolor de las heridas y de la muerte. Aquel cuerpo inerte y violentado de curaoclio fue colocado en una canasta grande que podía flotar en el agua. De esa forma lo enviaron por las cauces del río Vilcanota para que sea encontrado por los hombres de Manco Inca. Pocos días más tarde, el inca recibió el cadáver destrozado de su amada. Y es aquí donde el dolor se hace manifiesto, se hace patente. Es de aquellos que no se puede describir con palabras. Primero un grito de negación, luego un grito de desasosiego, y luego el llanto sin consuelo que da paso a la agonía. Ella no lo merecía, de ninguna manera. ¿Qué le diría al pequeño Zairi Tupac? No lo entendería, no por ahora. Se quedaba huérfano de madre esa pobre criatura. Manco Inca tomó el cuerpo de su amada y regresó a Vilcabamba abatido y sin más consuelo que la compañía de su pequeño hijo, único fruto de aquel amor. El lugar de la ejecución fue Ollantaytambo, cerca de Cusco. Allí se ha erigido una estatua de curaoglio, y es el único recuerdo que existe de una de las mujeres más fuertes y estoicas del incanato. Así como ella, hubo muchas mujeres mártires que padecieron banales injusticias, hechos motivados para únicamente demostrar superioridad, fuerza, poder, y hasta motivados por la venganza y el resentimiento. Esta historia estaba en el olvido, pero a partir de ahora, eso se acabó. Te invito a compartir este video y a darle like o me entristece si es que realmente te tocó. Para ver más videos como este, solo tienes que suscribirte. Quiero agradecer a quienes me apoyan a través de la página de patreon.com. Allí los tienen en pantalla. Si tú también deseas apoyar el contenido de este canal, solo tienes que ir al enlace que dejo en la descripción, donde también está mi Instagram y mi Facebook. Otra forma de apoyarme es dejando un donativo a través de este QR de Yape. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. El video de hoy llegó gracias a Tecambio, casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Utiliza el cupón CHUGOX para ahorrar en tu primera operación y acceder al programa de beneficios Tecambio, donde encontrarás descuentos exclusivos en las mejores marcas. Descarga el aplicativo móvil o ingresa a tecambio.com.